Número 2, Yamanik Martínez, de 28 años, del Estado de México. Allá viene jugada por derecha, buena forma de filtrar. Frías llegó, se metió a la hora, alcanza a apoyarse, el tiro, centro, la pelota que pasa, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Brava! ...Seguros, Fundación Televisa y TuDN. Ese es un recorte que le sale un paso involucrado.